¿Qué es el resultado de la investigación? La información divulgada asegura que aquellas personas que participaron en el estudio, que afirmaron votar y participar de voluntariados presentaron menos síntomas de depresión y mejores hábitos alimenticios que aquellos que no lo hacen. La participación cívica es una experiencia productiva para la gente joven, comentó a la revista Time Paris Avalar, autor de la investigación y profesor de la Escuela de Medicina de Wake Forest. Los resultados encontrados en quienes hacen voluntariados y votan fueron formidablemente positivos, agregó el experto. El estudio es que aquellas personas que participan activamente en dichas actividades mostraron una propensión a tener un mejor empleo, educación y salario, contrario a lo encontrado en sus contrapartes que evitan involucrarse en este tipo de actividades cívicas. Para el autor de la investigación, los datos obtenidos luego de años de estudio es una prueba inequívoca de que se puede promover una mejor salud en los jóvenes al mismo tiempo que se involucran con actividades en beneficio de sus comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!